Marchemos con bravura y optimismo Cantemos los peruanos al Perú Cantemos la grandeza de su suelo Sus hombres, su futuro y su virtud Ya nada detendrá nuestra avanzada Ejemplo de fervor y dignidad Cantemos los priollos al futuro Grandioso del bravo y nuevo Perú Bien se ve mi país Qué feliz es mi nuevo Perú Unidos y emoción Somos todos en esta gran nación Bien se ve mi país Qué feliz es mi nuevo Perú Unidos y emoción Somos todos en esta gran nación Superemos la ignorancia y la pobreza El hambre nunca más imperará Luchemos noche y día con certeza La farsa y la traición terminará Escribase estudiantes y civiles La patria con orgullo mostrará Transformada al mundo entero su grandeza Por sus hijos y la pobreza Por sus hijos que la quieren de verdad Somos todos en esta gran nación Sí, 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 sí Gracias por ver el video.